La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en la cubierta de la Iglesia de San Pedro de Alcántara desde principios de agosto y que está previsto que finalicen en el mes de octubre. La regidora ha afirmado que había un compromiso claro por parte del Ayuntamiento de colaborar en la reconstrucción de la cubierta de un edificio histórico como es la Iglesia de San Pedro y ha precisado que este apoyo no ha sido solo económico sino que también hemos agilizado la tramitación de licencias y las bonificaciones para que la obra concluya en plazo y puede inaugurarse antes del Día Grande de San Pedro, el 19 de octubre. Como ven había un compromiso por parte de todos y también mío como alcaldesa para poder sacar adelante una obra de rehabilitación en una infraestructura como es la Iglesia. La Iglesia de San Pedro, un edificio histórico en el centro de San Pedro que necesitaba una rehabilitación en todo lo que era la cubierta y que como ven, bueno pues yo estoy convencida de que en el plazo de un par de meses lo tendremos finalizado porque se ha tenido que hacer una reconstrucción con el apoyo además de algunos de los profesionales, en este caso pues tanto Jorge Chacón como Gabriel de Cristóbal que son el arquitecto y el aparejador que están impulsando de manera absolutamente gratuita y altruista esta obra, bueno pues hacerlo con una empresa especializada y como les dije el compromiso desde el Ayuntamiento era colaborar desde todo momento, pues desde en el tema de los fondos pero también en toda la agilización de licencias, las bonificaciones de las mismas y que pudiéramos tenerlo cuanto antes yo espero que pueda estar terminado para el Día Grande de San Pedro, para el día 19 de octubre. También dependerá de si llueve o no llueve, o sea no todo depende de la voluntad que le pongamos pero desde luego si fuera por la voluntad que se tiene por todas las partes yo espero que para la Iglesia de San Pedro pueda estar abierto y terminado. Por su parte el párroco de la Iglesia de San Pedro, Leandro Carrasco, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento que como ha precisado ha aportado 50.000 euros de los 200.000 euros en los que está presupuestada la actuación y ha anunciado que este domingo día 24 a la 21.30 ahora habrá una cena para recodar fondos en la carpa de San Pedro que contará con la presencia del seleccionador español Vicente del Bosque. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en la plaza de San Pedro, en la iglesia de nuestra localidad y como estamos viendo pues se está reestructurando la cubierta del tejado, una cosa que era bastante necesaria una necesidad imperante porque ya teníamos bastantes goteras por todos lados y era necesario el arreglo de la cubierta. Se han empezado las obras ahora a primeros del mes de agosto, finales de julio tenemos previsto si Dios quiere que se terminen para finales de octubre, primero de noviembre más o menos y bueno, desde aquí pues ya que tengo la posibilidad de estar en los medios de comunicación pues pedirle ayuda a todas las entidades de San Pedro de Alcántara y a todo lo que es la feligresía y al pueblo en general para que colaboren económicamente con el arreglo de nuestra parroquia. No solamente a los cristianos, porque los cristianos tenemos que apechar con esto, sino también pues con todo el pueblo porque es un monumento que merece la pena y que culturalmente representa también a nuestro pueblo. Agradezco la colaboración ya de las personas que poco a poco pues están colaborando con cuotas y con donativos y también del Ayuntamiento de Marbella-San Pedro de Alcántara que gracias a ellos pues también han dado también sus donativos y están colaborando para que este sueño que es de todos se haga pronto realidad. Tenemos un evento importante ahora el 24 de agosto, sábado a las 9 y media de la noche que será una cena que se organiza en la carpa que el Ayuntamiento también aquí en San Pedro nos ha cedido en favor de nuestro tejado, de nuestro templo. Contaremos con la presencia de don Vicente del Bosque y su familia con nosotros y bueno y esperemos que la gente pues se anime a participar en esta cena, que si Dios quiere será el sábado 24 de agosto a las 9 y media de la noche. Pues muchas gracias. ¿Qué presupuesto tiene la obra? La obra está presupuestada, el total viene a ser cerca de 200.000 euros porque no solamente va a ser el tejado, se van a arreglar también las ventanas, las campanas que las tenemos rotas, el campanario en fin, son una serie de cosas que ya que estamos hay que ir arreglando. ¿Cuánto dinero tienen cubierto hasta ahora? Pues ahora mismo ha habido que hacer un préstamo y el préstamo pues el Ayuntamiento ha colaborado con 50.000 euros y ahora mismo hay un préstamo de 150.000 euros que esperemos que sean pocos años los que tengamos que ir pagando Eso ya depende de la colaboración del pueblo, de las empresas y de todas las personas que quieran colaborar con esta necesidad En cuanto a las características de la obra, el arquitecto Jorge Chacón ha especificado que se van a rehabilitar 450 metros de la cubierta a dos aguas que se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo mediante la sustitución de la estructura de madera por una metálica que mejorará la empermalización y se va a llevar a cabo la renovación de las tejas Bueno, buenas tardes. La obra se trata de rehabilitar la cubierta, los 450 metros de cubierta que hay en la parroquia es una cubierta a dos aguas, va a haber una sustitución completa de la estructura de madera que existía una estructura muy clásica del colonialismo de aquí de San Pedro de Alcántara, de toda la zona de agricultura una arquitectura muy pobre, muy de naves industriales de aquella época por el paso del tiempo es inesorable y el paso del tiempo ha dicho que hasta aquí hemos llegado y realmente se va a sustituir toda la cubierta de madera por cubierta metálica con paneles sándwiches para que el aislamiento mejore y una restitución de tejas aprovechando también en parte que el tejado del trapiche también se ha levantado y posiblemente reutilicemos aquellas tejas que son también de la misma época en la parroquia porque aquí se levantará toda la cubierta y algunas se desprenderán y se caerán y se romperán entonces el plazo de ejecución es hasta final de octubre esperemos que para el 19 de octubre por lo menos podamos inaugurarla con la cubierta plasmada aunque queden trabajos por finalizar y la verdad es que hemos puesto muchísima ilusión en ello no solamente porque es el edificio histórico más importante que tiene San Pedro de Alcántara sino que también es el centro de culto de todos los sanpedreños